¡Hola! ¿Cómo están? Soy Delia y en este video voy a hacer un ceviche de patitas de pollo. Le voy a poner también cuellitos. Ustedes lo pueden hacer con cualquier parte del pollo que les guste más, pero en esta oportunidad lo voy a hacer así. Espero que les guste, pruébenlo, déjenme sus comentarios. Es muy delicioso, práctico y nutritivo. ¡Colágeno puro! Aquí tenemos calentando nuestra olla donde vamos a preparar nuestro ceviche de patitas de pollo, patitas y cuellitos. Vamos a ponerle un poco de aceite para hacer el aderezo. Le vamos a poner ajo. Más o menos dos cucharadas de ajo. Vamos a ponerle un poquitito de pimienta al gusto. Echarle sal para... Sal. Una cebolla picada en cuadritos. Vamos a ponerle un poco in cáancy en questo pot. Vamos a ponerle un poco a poco a poco. Eso es. Vamos a ponerle todo. Seguimos bien nuestra cebolla Y le vamos a agregar Dos cucharadas de ají amarillo Licuado Esto lo vamos a hacer de acuerdo a como nos guste el picante Aunque este no está picante Porque lo he hecho a hervir primero Y de acuerdo también a la cantidad de pollo que vamos a hacer Yo voy a hacer casi dos kilos, un poquito más Le voy a echar una cucharadita más Así dejamos que el aderezo esté bien cocido Para agregar aquí nuestro pollo Muy importante es el aderezo Ahora si tenemos aquí las patitas de pollo Y también cuellitos Tenemos patitas de pollo y cuellitos Ya está listo nuestro aderezo Entonces vamos a poner aquí nuestro pollo A cocer Como les dije antes Ustedes lo pueden hacer con cualquier parte del pollo que les encargue Le vamos a hacer bien Para que un momento cuide con la derecha Vamos a tapar ahí Para que sude el pollo Ahora que ya dio un Se regaló con el aderezo Vamos a aumentar agua Para que hierva ahí nuestro pollo Estoy sacochando yucas Este ceviche con yucas es delicioso Pero ustedes lo pueden hacer con lo que gusten Con arroz, con papa Ahora si Ya pasaron casi 15 minutos De que hemos puesto nuestro pollo Pasaron 15 minutos de que pusimos nuestro pollo Y ya están las patitas Así que Están listas Vamos a continuar con nuestro Preparando nuestro Ceviche Verificamos que el pollo esté listo Así también están los cuellitos Entonces ahora vamos a hacer algo muy importante Vamos a agregar cebolla picada En media luna Vamos a agregar jugo de limón Aquí he puesto 4 limones Lo colamos para evitar que pasen las semillitas Vamos a verificar el limón Si está bien Y la sal también Está bien Y para bajar Vamos a ponerle Aji, escabeche y culantra Así tenemos listo nuestro Ceviche de pollo En este caso le he hecho Tenemos listo nuestro ceviche de pollo Apagamos nuestra cocina Ahora sí vamos a probar nuestro ceviche de patitas de pollo Deli, deli Espero que les guste Pruébenlo Déjenme sus comentarios Suscríbanse al canal Eso es muy importante Me ayuda mucho Me da más ánimos para seguir subiendo videos Gracias Gracias por ver nuestros videos Bye Así que no mi plato No dejé nada Estuvo deli, deli Gracias por ver el video Gracias por ver el video.